La terapia cognitivo-conductual es una de las más utilizadas en el ámbito clínico. Es una de las más estudiadas en las facultades de psicología y una de las que mayor validez científica posee. Con esta formación podrás conocer las bases teóricas de la psicoterapia cognitivo-conductual, manejar sus principales técnicas y adquirir las competencias necesarias para su aplicación. La formación específica en terapia cognitivo-conductual es uno de los principales requisitos de acceso para poder trabajar en gabinetes de psicología o en centros sanitarios.